hola a todos cómo están bueno bienvenidos a otro capítulo de go max hoy la verdad sin mucha edición sin mucho cambiar la idea de este vídeo es contarles un poco acerca de cómo viene siendo mi vida un poco de europa y darles como un pantallazo general de lo que se viene y ayudarlos un poco porque un par de ustedes que la verdad que esto es lo que más me pone feliz o algunos de ustedes que yo no los conozco nos conocemos virtualmente porque me estuvieron preguntando me estuvieron escribiendo o algo que era justo la idea del canal así que la verdad que estoy re contento porque desde que empecé la idea era poder hacer una comunidad y ayudarnos entre todos así que justamente eso fue lo que me incentivo a hacer este vídeo el día de hoy contándoles un poco acerca de mi vida en este momento en europa en qué situación estoy hacia dónde voy y bueno un poco de todo se vienen igual vídeos editados se viene un poco de lo que estuve haciendo en mi trabajo en chervinia de todo para los que no saben yo subo mucho lo que es contenido del día a día en mis redes en instagram maxi valione maxi valone igual que el nombre del canal de youtube así que me pueden buscar ahí y yo subo mucho del día a día muchos datos muchas cosas que voy teniendo de repente del día a día que por ahí acá no subo más cosas de a dónde viajo o cosas más así bueno vamos a empezar con la idea del capítulo del día de hoy o de por lo menos de este vídeo yo ahora estoy puntualmente en el aeropuerto de berlín estoy acá con el micrófono espero que se me escuche bien porque la idea es justamente poderles transmitir bien todo así que bueno esperemos que se esté grabando todo bien yo estoy en el aeropuerto de berlín vamos a remontarnos un poco a italia me vine a italia en enero de este año de 2022 estuve haciendo en torino la ciudadanía italiana la verdad es que está bastante colapsada la comuna para los que me estuvieron preguntando sobre cómo es en el sur yo les recomiendo siempre escribir primero a la comuna y ellos siempre te responden a veces tardan no mucho más de 48 horas siempre me han respuesto a tiempo así que les recomiendo escribir porque ellos van a ser muy directos y les van a decir si de repente está colapsado si no quieren o qué pasa con respecto a torino que es lo que yo conozco porque es lo que les digo siempre con respecto a otros lugares no puedo hablar mucho porque no lo hice ahí el trámite no no sé de lo que es torino está colapsado hay mucha gente pero también el trámite sale les recomiendo averiguar un poco antes de venir porque también estuve escuchando algunos de ustedes que vienen directamente sin papeles o dicen bueno lo voy a buscar allá o bueno voy a buscar las actas de mi abo y todo y la verdad es que tienen tres meses de turista para quedarse entonces tampoco es que es tanto tiempo porque se pasa volando el tiempo por otro lado el dinero también si vienen de argentina o de sudamérica también es bastante costoso entonces bueno ahorrar el dinero y demás entonces también tienen que saber valorar mucho cada momento y cada tiempo que tienen acá y un factor muy importante que es la paciencia hay que tener paciencia gente no es que vienen y en un mes o en dos meses sale o sea luego de la pandemia empezaron a venir mucha gente a italia y la verdad que se llenó muchas comunes entonces estaba está bueno que ustedes averigüen que se vengan un poco preparados que traigan un poco el idioma el idioma saber un poco de italiano aunque sea lo básico lo básico como para poder comunicarse es súper importante porque al menos a mí poder hablar un poco y comunicarme con las demás personas de qué era lo que quería hacer de hacia dónde quería ir o qué era lo que necesitaba me ayudó un montón a sentirme mejor cuando uno no se puede comunicar con la otra persona no te empezás la verdad te empezás a sentir mal y decís uy la madre para qué vine qué hago acá y todas esas preguntas que en realidad vienen por incomodidades de no estar un poco preparado previamente entonces para no irnos mucho del tema si les interesa saber un poco más acerca de eso déjenme en los comentarios si así puedo hacer algún vídeo específicamente hablando solo de eso déjenme en los comentarios si les interesa y gracias a todos por suscribirse a los que se están suscribiendo y todo la verdad que me ayudó un montón sinceramente esas son las cosas que a mí me motivan y me dan fuerzas para seguir generando contenido hasta ahora sé que mi contenido fue bastante esporádico pero tengo pensado y estoy preparando la verdad hacer contenido mucho más mucho más seguido y la verdad que a mí me motiva mucho más el vamos y vamos con la gente entonces si ustedes por ejemplo se suscriben me dejan un comentario y todo a mí me da mucho mucha motivación como para saber que realmente o sea son los indicios de que esto está funcionando y no es que nada lo estoy haciendo para mi familia no más que también la idea es compartirlo con ellos pero bueno para que les sirva a todos la verdad entonces llegué a Italia estuve trabajando en Italia en Torino un tiempo después me fui a Cervinia conseguí trabajo en un hotel estuve haciendo la estallone que es la estación la de verano hice julio y agosto y después de ahí la idea fue decir bueno y ahora qué hago conseguí tener la carta de identidad porque saqué lo que fue la ciudadanía italiana se transcribió el acta eso quiere decir que ya está transcripta al italiano o sea que ya para lo que es el sistema italiano legalmente si ellos se fijan en el codice fiscale que es un código de letras y números que tiene único cada persona eso ya indica por sistema que yo soy italiano también entonces eso ayuda digamos a que uno pueda hacer los demás trámites como la carta de identidad el pasaporte y demás yo tengo turno para el pasaporte para octubre así que entre medio dije bueno tengo que averiguar qué es lo que voy a hacer después hacia dónde voy a mover y todo justo la idea también era contarles que hay muchas maneras muy económicas de moverse acá por europa no es caro una vez que uno ya está instalado acá y tiene un trabajo la verdad es que no es caro moverse por europa si hablamos sólo italia primero hay opciones de buses como itabus por ejemplo que es muy económico te lleva por distintas ciudades de italia y es un común semicama digamos o como un bus de argentina o cualquier bus si me estoy dirigiendo a otro algún otro país en cualquier otro bus de otro de otro país si un país un bus convencional si después también hay opciones de vuelo como por ejemplo los ryan air y si jet y wiser son tres compañías de low cost o sea de bajo costo que pueden sacar para viajar por europa o sea tengan en cuenta que un pasaje les puede costar 10 euros 15 euros 20 euros como mucho 30 euros queriendo seguir hasta no sé muy al norte de europa pero siempre buscando no en días como por ejemplo los martes y buscando ahí con estrategia un poco directo con la aerolínea no sacando con alguna otra intermediaria no directo con la aerolínea te sale eso el vuelo muy barato porque imagínense que salir a comer más o menos te sale 10 euros no sé en italia no vamos a poner un precio básico hay otros países por ahí es un poco más caro entonces la verdad es que no es caro si después para moverse por europa también está flixbus que es un se escribe flixbus se los voy a dejar los comentarios abajo en donde yo dejo siempre la descripción del vídeo y les voy a dejar los nombres para que ustedes lo puedan buscar con flixbus se puede mover muy bien por europa son micros también semicama y todo que puedan elegir para moverse por europa los linkea con distintos países en distintas ciudades y pueden viajar en viajes de no sé de tres horas de cinco horas o de veinte horas no como por ejemplo en argentina se puede ir desde buenos aires a bariloche bueno pero acá te está yendo a otro país y nada estás gastando por ahí no sé 20 euros o 17 euros no sé por ejemplo entonces quería darle también está este data para decirles no no se desesperen una vez que ustedes vienen y consiguen un trabajo acá y se estabilizan un poco van a ver que van a poder viajar rápido sí pero no hagan cosas locas como las de venirse sin papeles sin actas y eso porque si ustedes investigan después puede pasar acá que tengan que rectificar eso quiere decir que haya alguno de los papeles que esté mal la por ejemplo un apellido de un familiar o alguna fecha o algo que esté mal escrito o mal traducido y pierden tiempo porque tienen que o rectificar o cambiar la transcripción porque no sé la traducción estuvo mal nada esas cosas entonces investigan de que su carpeta esté bien y que tengan todo lo más correcto posible que esté todo en regla y ahí van a ver que nada sale rápido o sea puede tardar un poco más porque de repente hay comunes como las de la plata que son famosas en tardar en responder pero que va a salir o sea puede tardar no sé cuatro meses quizás sí o sea piensen que los tiempos no son dos o tres meses piensen para largo no sé ocho meses un año no más de eso o sea pero si después es menos genial pero si no si ustedes piensan ay no yo en dos meses tres meses ya está aparte yo sólo quiero ir a hacer la ciudadanía y de ahí me voy a ir a españa porque en realidad yo quiero hablar español porque a mí no me interesa hablar ningún otro idioma bueno a ver tranqui no porque si lo hacen en argentina yo siempre hablando de argentina porque es de donde yo vengo y desde lo que yo conozco sí pero si me escriben de algún otro país o algo bueno puedo también ayudarlos como les decía en argentina este trámite cuesta o sea tarda entre dos o tres años sí entonces tranqui vamos de a poco porque ustedes están viniendo acá y en menos de un año tienen todo o sea y le están cambiando todos los papeles entonces nada eso está buenísimo se puede viajar una vez que estás en europa todo queda cerca no es caro como les digo el sueldo rinde o sea un sueldo básico en la mayoría de los países de europa es aproximadamente 1200 euros para que tengan una idea tiremos un poquito más para abajo 1100 ponele que tengas un part time y que no tengas un digamos un trabajo común ponele 1000 euros ponele bueno si vas a una ciudad no muy cara si vamos a lo que es lo promedio puede ser que te cueste aproximadamente depende si vivís con gente si vivís solo pero si vivís por ejemplo que vos te tenés que hacer cargo de un cuarto puede salir aproximadamente 700 euros te estoy tirando un poco para arriba 700 euros sería como tope más de eso no pagues o ya tenés que compartir y después de comida y supermercado puede llegar a gastar 200 euros todo depende de lo que ustedes coman el tipo de comida que coman la cantidad si prefieren producto de primera calidad o si van a supermercados logos o sea hay un poco de todo pero yo te estoy tirando un promedio sí entonces nada aproximadamente con 800 euros euros porque te estoy haciendo un promedio de todo tenés por mes la verdad que yo gastaba mucho menos la verdad que yo gastaba mucho menos en lo que es alquiler y comida pero bueno y también después depende si conseguís trabajos como en un hotel por ejemplo donde te dan al hoyo o sea el lugar donde vivir y te dan la comida por ejemplo y eso bueno todo lo que te entra o sea es directo para vos no no tenés gastos así que nada todo depende la vida de cada uno la idea que tengas con la que con la que vengas pero yo te doy más o menos un promedio para que tengas una idea entonces siempre te va a quedar algo de dinero como para poder viajar moverte y demás así que nada te recomiendo que en vez de estar como pensando que hago cuando voy que no hago que no sé qué pone acción agarra fíjate tu carpeta o si querés venir a vivir y ya tenés la ciudadanía y tu caso es distinto bueno directamente o sea toma acción sobre los hechos y no te quedes pensando o haciendo tanta hipótesis de lo que va a ser acá una vez que llegues acá sólo el camino te va a enseñar y te va a mostrar por dónde ir y qué hacer yo te recomiendo que directamente o sea tomes acción siempre se puede volver para atrás siempre si no sé tenés ganas de volver a la vida que tenías antes lo vas a poder hacer no tengan miedo anímense la verdad que está buenísimo son todos plus o sea todo suma todo te lleva para adelante te impulsa y a medida que vas viendo que vas pudiendo atravesar barreras y obstáculos también te vas sintiendo más confiante de vos mismo y vas como sintiendo que vos podés hacer muchas cosas y obviamente también vivir en distintos países y comunicarte así que bueno nada eso es un poco un pantallazo general no quiero hacer el vídeo mucho más largo porque si no se hace eterno pero si les interesa que yo siga hablando de este tema o que dé alguna información más déjenme en los comentarios como les digo ahí para poder generar más contenido y hacerles otro vídeo así que bueno yo continúo con mi viaje la idea justamente es investigar si voy a seguir trabajando en Italia o me voy para algún otro país así que dentro de todo este viaje que voy a hacer la idea es también un poco ver qué onda en otros lugares de Europa cómo se vive cómo es la cultura y demás no me salió para nada caro como les digo los vuelos salían aproximadamente 20 euros por ejemplo yo primero fui a Milano de Milano me tomé uno a Berlín me salió 20 euros les doy cosas concisas para que ustedes vean ahora de Berlín por ejemplo me voy a Copenhague a Copenhague cuesta también otros no me acuerdo si me salió 25 o 30 euros pero no más con estas aerolíneas que les nombré y bueno después moverse por dentro de las ciudades es muy barato como les digo hasta Flixbus o siempre hay algún tram algún tramvía o algún bus que te lleva y comer siempre hay algún supermercado o alguna alguna alternativa digamos así que no tengan miedo anímense vamos por todo a seguir adelante que esa es la idea de del canal y bueno sigamos manteniéndonos en contacto que eso es lo que a mí me motiva mucho y a ustedes también obviamente porque así yo les genero contenido y ustedes también eso es una retribución digamos así que bueno los quiero mucho gracias por estar acá a mi lado les mando un beso grande y bueno nos vemos en el próximo video estoy editando todo para ustedes gracias